El equipo ha trabajado bien, como prácticamente todas las semanas, con el cansancio lógico de los tres partidos de la semana pasada. Es verdad que hemos tenido algún contratiempo con algún jugador que esperemos que se pueda recuperar y que pueda llegar a tiempo al partido y que no tenga mayor trascendencia. Pero en líneas generales el equipo ha trabajado con relativa normalidad. Y respecto al partido, esperamos un partido muy complicado, del mismo tipo que Puente Genil, que Ana y Tarsuna. Somos equipos de un nivel parecido y que es complicado analizarlo. Tienen recursos, lanzamiento, contraataque, portería. Tienen un equipo bastante completo en todas sus líneas, que hace un balonmano muy vistoso, muy rápido, bonito. Y que o estamos al 100% concentrados y además estamos bien en todas las líneas o va a ser difícil competir ese partido. Bueno, sabemos que Ana y Tarsuna es un rival muy duro. Yo creo que es de los equipos más completos y que creo que va a estar en la parte alta de la tabla. Ya la última semana se ha ido anotando con tres victorias en los últimos tres partidos. Y creo que va a ser un equipo, como ya he dicho antes, que va a estar en la parte alta de la tabla. Porque tiene buenos especialistas defensivos, tiene buena rotación en prácticamente todos los puestos. Y además tienen un juego bastante dinámico. Creo que para ganarles vamos a tener que controlar mucho su contraataque. Evitar tener pérdidas de balón para que no tengan goles fáciles de contraataque, ya que es uno de los equipos que más aprovecha esto del rival. Y mete muchos goles de contraataque fáciles en primera e incluso en segunda oleada también siempre la aprietan. Por lo que tenemos que estar muy serios en defensa. Luego en ataque evitar al máximo las pérdidas, como ya he dicho antes. Y no estar precipitados en ataque, ya que tenemos buena continuidad. Y sabemos que cuando el equipo juega con continuidades llegamos a situaciones relativamente fáciles de uno contra cero. Que luego ya podrá decidir el portero o no. Pero llegaremos a situaciones buenas.